hola ya muchachos les voy a explicar lo que va a ser lo más simple posible de lo que es la irrigación abdominal la aorta abdominal vamos a empezar por sus colaterales para luego seguir con las terminales la aorta abdominal presenta lo que van a ser colaterales que van a ser divididos en dos grupos cuál es uno de esos dos tenemos a los viscerales y a los parietales al grupo de los viscerales y los parietales vamos a empezar con lo que va a ser los parietales los parietales son el número de par y como su nombre lo menciona están yendo a la pared de lo que va a ser la región abdominal y vamos a ver qué van a ser el número de dos tenemos a lo que va a ser a la primera que es la frénica inferior número de 21 derecho y otro izquierdo al otro tenemos que van a ser las lumbares el número de cuatro a cada lado uno dos tres cuatro el quinto está saliendo de lo que va a ser la arteria sacra media los primeros cuatro de la pared posterior de la aorta abdominal y la quinta de la arteria sacra media esos dos estos de los dos grupos de arterias pertenecen a las parietales la frénica inferior y las lumbares le vamos a empezar a describir para luego pasar a las parietales viscerales empezamos con la frénica inferior o llamada también subfrénica esta frénica inferior nace de lo que es la pared anterior de la aorta abdominal más o menos al nivel de la t12 nace y va en dirección ascendente y lateral ligeramente lateral asciende hasta llegar a la cara inferior del diafragma y se va a dividir en dos una rama medial y una rama lateral la rama medial y lateral son las ramas terminales de la frénica inferior esta rama medial está en dirección medial para ir a anastomizarse con el del lado contrario e irrigar el liato del diafragma y dar unas pequeñas ramas al esófago la rama lateral va en dirección lateral y ligeramente anterior hasta lo que va a ser al ángulo costo pleural en donde se van a estomizar con las últimas intercostales de este lado de igual manera ya hemos visto lo que son sus terminales ahora vamos a hablar de sus colaterales y esta arteria frénica inferior presenta una colateral que es llamada la arteria suprarrenal superior esta arteria superior es colateral de la frénica inferior y pueden ser una dos o tres ramas que están saliendo y van a la glándula suprarenal ambos lados así de esa manera listo ya hemos visto la frénica inferior con su colateral y sus dos terminales ahora pasamos a lo que van a ser las lumbares que son el número de 5 4 y la quinta estas lumbares nacen de la pared posterior de la aorta abdominal y se dirigen en dirección posterior se van a dividir en dos cuando llegan al nivel del agujero intervertebral y se van a dividir por una posterior y una anterior la posterior es llamada dorso espinal la anterior es llamada la abdominal empezamos con lo que va a ser la posterior dorso espinal esta dorso espinal se divide en otros dos uno dos una va a ser llamada la dorsal arteria dorsal y la otra la espinal la dorsal va a ir a irrigar todo lo que va a ser los músculos y el tegumento o sea piel de la pared posterior del abdomen y la espinal para ir a irrigar lo que va a ser la vértebra y el conducto vertebral comprendido ahí está dorsal músculos y piel de la pared posterior y la espinal a la vértebra y el conducto vertebral siempre por eso dorsal espinal la abdominal la abdominal va en dirección lateral y anterolateral que quiere decir que cuando va en dirección lateral va a pasar lo que va a cruzar el músculo soaps al músculo cuadrado lumbar y va a ir por la pared lateral hasta la región anterolateral en la cual se van a estomozar con los siguientes músculos la arteria circo con los siguientes arterias perdón arteria circunfleja ilíaca profunda arteria circunfleja ilíaca superficial la epigástica superficial la epigástica inferior y demás ahí tenemos mire lumbar su división su división de la posterior y la anterior donde termina comprendido no pasamos a la siguiente ya hemos visto lo que son las parietales que son sólo dos ahora pasamos a las viscerales las viscerales son un poco más complejas porque se van a vivir en dos grupos estos dos grupos van a ser los pares y los impares en los pares vemos que son tres en los impares de igual manera son tres en los pares vamos a encontrar a la arteria suprarrenal media vamos a encontrar la arteria renal y a la arteria testicular u ovárica dependiendo el sexo los impares son tres el tronco celíaco arteria mesentérica superior arteria mesentérica inferior lo vamos a estudiar los seis empecemos con lo que van a ser los impares estos de acá que son un poco más complejos los impares estos tres los impares están en el punto medio en la pared anterior de lo que va a ser la aorta abdominal bueno casi en el punto medio empecemos a describir con el primero vamos a ver el primero que es el tronco celíaco lo vamos a poner de negrito tronco celíaco aquí nace el tronco celíaco más o menos a la altura de lo que va a ser la T12 el borde inferior de la T12 luego tenemos a lo que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior la superior está dentro de lo que es la T12 y la L1 al disco intervertebral que separa ambas la mesentérica inferior está a nivel de la L3 lumbar 3 bien, empecemos con lo que va a ser el tronco celíaco este de acá de rojo lo vamos a ver el tronco celíaco nace de la pared anterior de la aorta abdominal ligeramente algo a la izquierda de la línea media nace y hace un recorrido de más o menos 1 a 3 centímetros luego de ese recorrido se va a dividir en 3 uno que asciende otro que va en dirección a la izquierda y otro que va en dirección a la derecha 3 1 2 3 el que asciende es llamado la arteria gástrica izquierda el que va a la derecha es llamada la hepática común y el que va a la izquierda es llamado la esplénica esos 3 es la división del tronco celíaco a veces esta arteria gástrica izquierda puede nacer antes de los 2 o sea anticipadamente vamos a empezar a describir las 3 empezamos con la arteria gástrica izquierda la gástrica izquierda nace que es la más delgada de las otras 2 nace y va en forma ascendente y a la izquierda asciende luego de ascender nos forma un arco y empieza a descender hasta llegar a lo que va a ser la curvatura menor del estómago hasta llegar a la curvatura menor del estómago llegando a la curvatura menor del estómago en su parte superior va a terminar en dos ramas una anterior y otra posterior que quiere decir que la arteria gástrica izquierda termina o tiene sus ramas terminales que son dos una anterior y otra posterior que empiezan a descender por todo lo que es el recorrido de la curvatura menor del estómago la anterior y rega lo que es la cara anterior del estómago y la posterior la cara posterior del estómago hasta ahí está comprendido esta esta arteria gástrica izquierda hemos visto sus terminales ahora vamos a mencionar ahora vamos a mencionar sus colaterales sus colaterales nacen de este de este arco gástrico tenemos en la primera colateral la segunda y la tercera la primera colateral es llamado la rama hepática de la arteria gástrica izquierda esta rama hepática va directamente al lóbulo izquierdo del hígado a ayudar en su irrigación luego tenemos a la segunda que es llamada la arteria esofágica esta arteria esofágica nace y se divide en dos esofágica anterior esofágica posterior estas esofágica van a ir a irrigar la parte inferior del esófago y la tercera es llamada la fúndica anterior fúndica anterior eso va la fúndica anterior va a ir a irrigar la parte listo continuamos hemos explicado lo que era la gástrica izquierda ahora pasamos a lo que va a ser la hepática común la hepática común a la derecha recorre y luego se divide en dos una que asciende otra que desciende la que asciende es llamada como la hepática propia y la que desciende la gastrodudinal describimos la hepática propia la que asciende esta que asciende la hepática propia va hacia lo que es el hígado y se va a dividir en dos o termina en dos antes de penetrar en el hílio hepático que van a ser sus terminales tenemos a lo que es la hepática derecha y la hepática izquierda la derecha para irrigar el lóbulo derecho del hígado y la izquierda para el lóbulo izquierdo en todo su trayecto de esta hepática propia presenta dos colaterales ¿cuáles van a ser los dos colaterales? miren tenemos el primero que es la gástrica derecha esta es la gástrica derecha primera colateral y segunda colateral que es la arteria cística la gástrica derecha una vez que nace va en dirección hacia la izquierda o sea hacia el estómago y lo alcanza el estómago por la parte inferior de su curvatura menor llegando en este sector se divide en dos una anterior y posterior y va recorriendo la dirección de la curvatura menor irrigando su cara anterior su cara posterior del estómago y de esta manera va a anastomosarse o encontrarse con las terminales de la gástrica izquierda ¿comprendido? gástrica derecha pasamos a la arteria cística la arteria cística es la segunda colateral y nace miren de la hepática propia y va en dirección a la derecha hacia lo que va a ser la vesícula biliar una vez llegando se divide en dos una rama derecha y otra izquierda y estas dos ramas van a ir a irrigar la cara superior y cara inferior de la vesícula biliar hasta ahí está claro variantes la variante que puede tener estas colaterales son que la gástrica derecha a veces nace a este nivel a esta altura cuando la hepática común se empieza a bifurcar en las dos a veces ahí aprovecha lo que es la gástrica derecha en nacer la cística la cística en su variante puede nacer de lo que es la arteria terminal que sería la hepática derecha comprendido llegamos empezamos a describir lo que es la gastro duodenal la gastro duodenal desciende y va a terminar en dos una dos la primera es llamada la gastro o mental derecha esta es la gastro mental derecha esta gastro mental derecha va al estómago pero va hacia la curvatura mayor del estómago llegando a la curvatura mayor del estómago va a seguir su dirección dando sus ramas para la irrigación de la cara anterior y cara posterior del estómago tenemos la otra rama terminal que es esta de acá esta es llamada la arteria la arteria pancreato duodenal superior anterior esta es la pancreato duodenal superior anterior como ven la gastro duodenal que es esta tiene sus dos terminales cuáles son gastro mental derecha y la pancreato duodenal superior anterior y va a presentar sólo una colateral que nace a este nivel y esta colateral es llamada como la arteria pancreato duodenal superior posterior estas dos van a ir anastomosarse con las pancreato duodenales inferiores que nacen de la arteria mesentérica superior que lo vamos a ir viendo hasta ahí está hasta ahí está claro ¿verdad? descrito todo lo que es la hepática común ahora vamos a la última última rama de lo que es el tronco celíaco y la más gruesa de todas es la arteria esplénica gruesa la arteria esplénica va en dirección hacia la izquierda hacia lo que va a ser el vaso una vez llegando cerca del lirio del vaso se va a dividir en dos una superior una inferior que van a ser sus ramas terminales pero a la vez estas ramas terminales se van a dividir en otras dos a tres uno dos tres dos tres para penetrar el hilio del vaso sigamos como ven la arteria esplénica y sus terminales vamos a ver vamos a ver que en todo el recorrido la arteria esplénica presenta cuatro ramas colaterales uno dos tres y cuatro empezamos a describir la número uno esta de acá esta de acá es llamada las ramas pancreáticas que van a ir directamente a irrigar al páncreas la segunda esta de acá estas son la arteria de los ganglios linfáticos que están yendo a irrigar lo que van a ser los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor del tronco celíaco todo esto luego tenemos a la tercera esta de acá que son llamadas las gástricas gástricas que están yendo a irrigar lo que es el estómago parte del estómago y la última la cuarta que es esta de acá la última esta va a ser llamada la gastromental izquierda y esta gastromental izquierda llega a la curvatura mayor del estómago como pueden ver y va en esa dirección irrigando su cara anterior y cara posterior del estómago y mientras va recorriendo se va a encontrar con la gastromental derecha y las dos sean astomos en esta curvatura mayor del estómago listo hasta ahí tenemos todo lo que era el tronco celíaco su gástrica izquierda con sus terminales y colaterales su hepática común con sus terminales y a la vez sus colaterales de cada una de ellas y la última que es la esplénica con sus terminales y sus con sus terminales y sus cuatro colaterales hasta ahí está comprendido ¿verdad? pasamos a lo que va a ser la arteria mesentérica superior e inferior para luego pasar a lo que van a ser las viscerales pares la suprarrenal media la renal y la testicular u ovárica lo vamos a dibujar de esta manera ya hemos visto lo que era a este nivel tronco celíaco ahora hablamos de lo que es la arteria mesentérica superior la arteria mesentérica superior nace como hemos mencionado en el disco intervertebral que separa la última dorsal con la primera lumbar y va en dirección inferior de esta manera así hace un recorrido y luego hace una convexidad hacia el lado izquierdo de esta manera y una concavidad hacia el lado derecho para terminar en dos ramitas una y dos así de simple ¿ya? a esta arteria mesentérica superior lo vamos a poder dividir en dos sectores una que es una región supramecentérica y una inferior que es la intramecentérica ¿ya? empezamos a describir la primera porción en esta primera porción va a tener ramas colaterales la primera rama colateral que nace es hacia el lado derecho y es llamado como la arteria pancreatobudenal inferior esta es la pancreatobudenal inferior la primera colateral inferior va en dirección a la derecha y se va a dividir en dos una posterior superior y una anterior inferior y estas dos se van a anastomosar con la pancreatobudenal superior anterior y posterior que hemos visto que sale de la arteria gastrodudenal listo ¿comprendido? ya veamos pancreatobudenal inferior que se dividen en dos una anterior y una posterior es la mayoría pancreatobudenal inferior anterior y esta es la pancreatobudenal inferior posterior ahí está ahí tenemos la variante a veces estas dos nacen directamente del tronco de la arteria mesentérica superior que quiere decir a veces vayan en separadas la anterior y la posterior separadas a veces listo sigamos primera colateral pasamos a la segunda colateral la segunda colateral va en dirección a la derecha y es llamada la arteria pancreatica esta arteria pancreatica luego va a la dirección hacia la izquierda para dividirse en dos que van a ir a irrigar lo que va a ser uno la cabeza del páncreas y otro lo que va a ser la posis onciforme del páncreas entonces tenemos la arteria pancreatica listo hasta ahí primera colateral segunda colateral tenemos a la siguiente colateral que van a ser el número de 12 a 15 ramas o sea son altas muchas ramas vienen así muchas ramas estas son llamadas las arterias yeyunoileales yeyunoileales que son de 12 a 15 que nacen de la parte o del borde convexo de la arteria mesentérica superior van en dirección a la izquierda a lo que va a ser el intestino delgado a su sector de yeyuno el hilo los primeros o los superiores son llamados yeyuna son de la parte del yeyuno y las inferiores son la parte ileales las superiores son más gruesas las inferiores son más delgadas una vez que nacen estas se bifurcan dos dos al bifurcarse se van a ostomosar con el del lado contrario y de esta manera nacen unos arcos cuando se van a ostomosándose entre ellos los arcos y hay uno ileales estos arcos pueden formarse normalmente tres o pueden llegar hasta cinco que quiere decir que tenemos un arco dos arcos y el tercer arco de esta manera sale antes de penetrar en el intestino delgado el último arco nos van a dar unos vasos llamados vasos paralelos estos son los vasos paralelos el último arco que se anda formando de estos vasos paralelos van a salir los vasos rectos estos vasos rectos son los que en verdad están penetrando el intestino su borde adherente del intestino delgado penetran recorren lo que va a ser un pequeño sector de la cerosa para penetrar la muscular y la mucosa y terminar como ven aquí tenemos los tres arcos los vasos paralelos que están formados de los últimos arcos y el último que van a ser los vasos rectos son los que en verdad penetran el intestino delgado hasta llegar a la mucosa a la luz del intestino delgado comprendido y luego hemos visto una colateral dos colaterales tercera colateral tenemos a la cuarta colateral pero esta cuarta colateral se divide en un número de tres esta cuarta colateral son llamadas las arterias cólicas derechas y las arterias cólicas derechas vienen de esta manera o forman se están formadas por tres primera tenemos una que es esta de acá la arteria cólica derecha o también la cólica derecha superior la segunda la cólica derecha media que es inconstante y la última la arteria iliocólica que va en dirección descendente esto iliocólica cólica derecha cólica derecha media y la ilio cólica empezamos con la cólica derecha o también llamada cólica derecha superior o la arteria del ángulo cólico derecho como que no verlo esta va en dirección a la derecha en dirección a lo que va a ser aquí el colón en dirección a la derecha y se va a dividir en dos uno que asciende y otro que desciende se termina en dos una rama ascendente y una rama descendente la rama ascendente como ven va a ir en dirección transversa siguiendo el trayecto del colon transverso y cuando va en dirección del colon transverso se van a astomosar con lo que va a ser la cólica izquierda que lo vamos a ver más adelante para formar el arco cólico marginal o arco marginal del colon y va a ir irrigando todo lo que es el colon transverso en este arco la rama descendente vamos a ver con quien se enastomosa miren tenemos aquí a la cólica derecha media es inconstante que está saliendo de lo que es la arteria mesentérica superior va a la derecha recorre hacia la derecha hacia el colon ascendente antes de llegar a él se divide en dos una rama que asciende y una rama que desciende la que asciende se está anastomosándose con la rama descendente de la cólica derecha la cólica derecha superior cuando se anastomosan dan ramas al colon ascendente su rama descendente vamos a ver con quien se anastomosa mencionarles que esta arteria cólica derecha media es inconstante a veces no está a veces nace y cuando está perdón nace de la arteria mesentérica superior o a veces puede nacer de lo que es esta arteria la ileocólica de aquí a veces nace sigamos la arteria ileocólica la arteria ileocólica o también llamada cólica derecha inferior lo mencionan en otros libros pero más conocida como la ileocólica nace va en dirección a la derecha pero en dirección inferior va hacia abajo hacia lo que va a ser el ciego va en dirección inferior y se va a dividir en dos una rama superior y una rama inferior la rama superior es llamada la arteria o rama cólica y la rama inferior la rama ileal cólica ileal la cólica que asciende se van a estomosar con la rama descendente de la cólica derecha media pero la rama que desciende ileal se van a estomosar miren acá con una rama terminal de la arteria mesentérica superior miren 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 la mante superior se divide en dos o termina en dos con una rama se está anastomosando y el anastomosar se está formando el arco ileocólico ileocólico de este arco ileocólico nos va a salir dos arterias principales o nombradas en el libro una dos que están yendo a irrigar el ciego llamadas la arteria secal anterior y la secal posterior anterior posterior listo de esta secal posterior de acá va a salir otra arteria una arteria llamada la arteria apendicular esta arteria apendicular va a ir en dirección del apéndice versiforme y lo va a penetrar por su base y mientras va recorriendo hacia lo que es el vértice nos va a dar otras dos arterias una arteria que me en dirección lateral hacia el ciego va a ser llamada la seco apendicular y otra rama que va en dirección medial y ascendente es llamada la arteria ilio apendicular seco apendicular y la ilio apendicular listo y ahí está ahí terminó la colateral de la cólica derecha ¿verdad? y aquí mencionarles recalcarles que cuando esta arteria mesentérica superior hemos dicho que termina en dos una rama que se está anastomosando con lo que es la arteria ilio-cólica y una rama inferior que se va a anastomosar con las últimas ramas de la ayunal la última de la ayunal se va a anastomosar listo hasta ahí tenemos como ven la mesentérica superior está irrigando el ciego apéndice perniforme colon ascendente y la mitad del colon transverso aparte de que no se riga lo que va a ser el páncreas parte del duodeno y el intestino delgado la región del yeyuno e ilio pasamos a la arteria mesentérica inferior la arteria mesentérica inferior vamos a verlo de esta manera la arteria mesentérica inferior nace más o menos a nivel de la L3 este medio lo vamos a poner acá aquí está el tronco celíaco mesentérica superior y aquí está la mesentérica inferior la arteria mesentérica inferior cuando nace va en dirección al lado izquierdo haciendo una convexidad a la izquierda y una concavidad a la derecha miren nace se va en dirección a la izquierda y vuelve al punto medio y va a terminar en dos arterias o subterminales son dos así llamadas aquí las arterias rectales superiores esta va a ser la superior derecha y esta es la superior izquierda que son las terminales de la mesentérica inferior vamos a mencionar ahora sus colaterales miren terminales y ahora vemos las colaterales las colaterales van a ser dos tenemos a lo que va a ser la arteria cólica izquierda y la cólica izquierda inferior o tronco de las sigmoides cólica izquierda e inferior o tronco de las sigmoides veamos como va a ser esto empezamos a escribir la cólica izquierda la cólica izquierda va en dirección a la izquierda o sea en dirección hacia el colon descendente una vez que va hacia la izquierda se va a dividir en dos ramas una que asciende y otra que desciende la que asciende va a recorrer lo que es el colon transverso y se van a anastomosar con la con la rama ascendente de la cólica derecha superior o cólica derecha y así forman lo que es el arco marginal del colon que está irrigando el colon transverso la rama descendente se van a anastomosar con las sigmoideas que la vamos a ver ahora la segunda colateral es esta de acá llamada la arteria cólica izquierda inferior o más conocida como la sigmoideas ¿por qué le dice el tronco a la sigmoideas? ¿por qué? porque esta se va a dividir en tres arterias una dos tres la primera es llamada la arteria sigmoidea superior la segunda la media y la tercera la inferior estas son las arterias sigmoideas la arteria sigmoidea superior se divide en dos ramas una dos en la que asciende se están anastomosándose con la rama descendente de la cólica izquierda y cuando anastomosan irrigan lo que va a ser parte del colon descendente y una pequeña porción del sigmoide la arteria sigmoidea superior su rama descendente se conecta sinastomosa con la rama ascendente la sigmoidea media de esa sigmoidea media su rama descendente se anastomosa con lo que va a ser la rama ascendente de lo que es la sigmoidea inferior y de esta manera nos está dando toda la irrigación del colon sigmoides pero aparte de lo que van a ser esta arteria sigmoidea superior media inferior vamos a ver una pequeña arteria que no está incluida como colateral pero se presenta que es llamada la arteria cólica ima la arteria cólica ima pueden nacer de dos porciones pueden nacer de lo que es de la arteria sigmoidea inferior o directamente del tronco de la arteria mesentérica inferior y esta cólica sigmoidea ima o arteria sigmoidea ima más conocida va en dirección descendente para conectarse con lo que va a ser la arteria rectal superior izquierda y en este trayecto nos está dando irrigación a lo que va a ser la otra porción del colon sigmoides listo hasta ahí tenemos todas miren mesentérica inferior sus dos terminales rectales superiores derecha izquierda colateral cólica izquierda que nos da dos ramas la superior nos está formando el arco marginal del colon la inferior se van a estomose con las sigmoideas segunda colateral ronco de las sigmoides que nos da una sigmoidea superior sigmoidea media sigmoidea inferior y riga las sigmoides y parte del colon descendente y la última que es la arteria sigmoidea ima que viene a ser todo esto de acá pueden hacer de la arteria sigmoidea inferior o directamente también de la arteria mesentérica inferior y va en dirección inferior y medial y se conecta con lo que va a ser la recta superior izquierda y en su trayecto también lo estáis ligando el colon sigmoides hasta ahí tenemos y para terminar vamos a describir lo que va a ser las arterias viscerales pares aquí está ahí está empezamos hemos dicho que son tres también las pares al igual que las impares cuáles son esas tres tenemos la arteria suprarrenal media tenemos la arteria renal y tenemos la arteria testicular oválica tres viscerales pares ya hemos estudiado las impares ahora vamos con las pares empecemos vamos a ver primero la arteria suprarrenal media ambos lados nace y va en dirección a su lado y hacia el izquierdo a la izquierda para llegar a la glándula suprarrenal y penetrar por sus caras el del lado derecho de igual manera simple no presentan colaterales nada de simple esta arteria la segunda que es la arteria renal esta sí es más compleja va en dirección hacia su lado hacia lo que es el ilio renal y antes de llegar al ilio renal se va a dividir en dos o sea que sí que esta arteria renal termina en dos una posterior una anterior dos para penetrar al riñoncito tenemos la peli renal y el ureter listo hasta ahí está entendido pero va a presentar colaterales cuáles van a ser las colaterales de la arteria renal tenemos a la primera a la primera colateral que es una arteria que está yendo a irrigar lo que es la cápsula adiposa del riñón primera colateral la cápsula adiposa del riñón segunda colateral que está yendo a irrigar los nódulos linfáticos aviacentes cercanos la tercera colateral que está yendo a irrigar lo que es la pelvis renal toda la pelvis renal y la cuarta colateral que está yendo a irrigar la parte superior del ureter o la porción superior o proximal del ureter ámbito que son cuatro simples que no que no los detalla en el libro pero hay una que es importante la quinta la quinta que está en forma ascendente y esta quinta va a ser llamada como la arteria suprarrenal inferior y va a la glándula suprarrenal y esta quinta puede nacer directamente de la arteria renal o de una de sus ramas de bifurcación o sea de una de sus ramas terminales de cualquiera de esas porciones listo ¿comprendido? si recalquemos cuáles son las colaterales que presenta la arteria renal una lo que es la arteria para la cápsula adiposa del riñón dos para los nódulos linfáticos tres para la pelvis renal cuatro para la porción superior del ureter y la quinta la más importante la arteria suprarrenal inferior termino nada más tenemos la última la tercera par visceral aquí es la tercera par el tercer par el inferior esta aquí es llamada la testicular u ovárica testicular en el hombre ovárica en la mujer esta va a ser simple porque la testicular porque la testicular en el hombre desciende es la más larga más que la ovárica de una mujer desciende y llega hasta lo que va a ser el escroto y se va a dividir en dos para ir a irrigar lo que va a ser el testículo y el epidídimo la ovárica la ovárica es más corta que la testicular desciende y se va a dividir también en dos la principal está en irrigar lo que es el ovario y la otra ramita está en doanastomosace con lo que va a ser la arteria de la trompa que es rama de la arteria uterina y ahí termino uno dos tres ramas hasta ahí tenemos lo que es la arteria mesentérica superior mesentérica inferior el tronco celíaco las pares viscerales y los dos parietales que hemos visto verdad nada más hay otros que en el libro no lo detalla bien pero los voy a mencionar acá se acuerdan que esta es la arteria cólica derecha de esta arteria cólica derecha puede nacer aquí una pequeña arterita así en forma ascendente nace de aquí o directamente de aquí de la arteria mesentérica superior y va hacia lo que es al colon transverso a lo que es a este arco marginal del colon y esta arteria es llamada la arteria cólica media la derecha la izquierda esta es la media solo media no es cólica derecha media cólica izquierda no solo cólica media en esta en la mesentérica inferior también vamos a tener una pequeñita que es llamada la cólica descendente o del colon descendente y esta arteria del colon descendente pueden nacer directamente de las móviles de la cólica izquierda o de aquí de estas tres y para ir al colon descendente listo ahí termino hasta ahí tenemos todo con eso 6 6 7 7 8 que es 15 13 15